Las reservas de hidrocarburos deben ser suficientes para cubrir el proceso de transición energética. Esta es la preocupación del Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, tras la propuesta de transición energética que propone el gobierno de Gustavo Petro. Grandes coincidencias en las necesarias transformaciones. El jefe del organismo de control fiscal manifiesta que no es claro cómo será la transición de la industria que depende del carbón e hidrocarburos y le hizo un contundente llamado al gobierno nacional. Es importante, para terminar, que el gobierno realice una mayor pedagogía sobre sus pronunciamientos referente a la transición energética y aclare si ésta se hará de manera gradual y progresiva. Una transición que según la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, la economía del país será beneficiada por otras alternativas de generación de energía. No quiere decir haber superado la economía del petróleo y del carbón, sino que tengamos una economía diversificada, de forma tal que tengamos otros niveles, otros eslabones, otro sector que no sea exclusivamente el primario. Para la Contraloría General de la República, la transición energética se vuelve cada día más crucial en medio del fenómeno del niño, otro reto al que se enfrenta el país, donde la matriz energética debe estar lista para responder. Desde Bogotá, informó Edgar Ramírez.